¿Ustedes han tenido un momento difícil en la relación? Claro. ¿Cuál ha sido el más difícil, según tú? Según, no sé. Al principio fue difícil. ¿Qué fue lo más difícil? No sé, la distancia. ¿Peleas han tenido, por ejemplo, una pelea fuerte entre los dos? ¿Sabe? Yo estoy hablando mucho. ¿Nunca lo viste con ese golpe que lo dieron? No, no, es que yo quiero saber de ti. A ver cuántos se conocen primero. Déjame ver cuántos se conocen, que hicimos una pequeña cosa, le preguntamos a los dos, para Jennifer. ¿Tu color favorito es? Azul. El disco color es claro. Anda más perdido que un tanque en un bautizo. ¿Actividad favorita de Jennifer? A mí Jennifer le encanta pasar el tiempo con los perritos y le encanta ir al cine. ¡Perfecto! Hasta ahí va muy bien. ¿Actividad favorita de Obi? A Obi le gusta leer, le gusta jugar con sus juegos electorales, electrónicos, PSP, PS3, todas esas cosas. Leer, escuchar música, también pasar tiempo con los perritos. Los llevamos siempre al parque. Casi bien, porque dijo hablar con la familia. Demos un aplauso, ¿tuvo bien esa zona? Esta pareja se conoce.